Aucas 2, ML2, Candelari, a veces se encara con la pelota dominada y deja la marca en el camino gambeteando el diagonal hacia el arco contrario, a veces abruptamente saca el remate sorpresivo. Cuero tiene una característica, cuando el arquero le achica tapando el palo más próximo cuero, le cruza el tiro sobre el poste contrario. ¡Gracias!